¡Hola! Bienvenidos al sexto episodio de Más Allá de la Eñe. Yo soy Isabela y de verdad, gracias. O sea, ¿es la sexta vez que estás aquí? Coño, gracias. O bueno, por el contrario, si es la primera vez que estás aquí, siempre es un buen momento para empezar y qué bueno que lo hiciste ahora. Voy a agarrar esta vaina como de muletilla para empezar porque muchas veces no sé cómo arrancar y de verdad que tener como una cosa que siempre sea repetitiva como que ayuda, como que me relaja. En el episodio de hoy voy a estar hablando sobre una de las cosas más criticadas por algunos, pero definitivamente más divertidas del lenguaje y son las groserías. Como ustedes se habrán dado cuenta a lo largo de los episodios, yo no soy una filóloga, bueno, yo no soy filóloga, imagínate tú, una futura filóloga. Soy una futura filóloga muy purista. Yo tranquilamente digo groserías, las digo en el podcast, las digo en Twitter y en Instagram porque soy persona y no, yo sé que obviamente no está bien decir groserías en contextos formales y en vainas serias, pero las groserías le dan un tonito dulce a lo que uno dice, aunque suene un poco contradictorio. Pero bueno, digo, voy a estar definiendo las groserías. Si no te gustan las groserías, mejor no me oigas porque, en fin, vamos a ahorrar los problemas. Si escuchaste el segundo episodio de este podcast, sabrás, bueno, en este episodio hablaba sobre la vagina y los nombres de la vagina, no sé si lo recuerdan. Bueno, recordarás que allí yo decía que la grosería coño viene de cunus en latín, que cunus también en latín pues significaba vulva y también era tremenda grosería. Y es que una cosa, tal vez una de las cosas más curiosas de las groserías es que, al menos en cuanto a las lenguas romances en el español, las sociedades avanzan, evolucionan, crecen, mejoran, pero las groserías siguen siendo las mismas, las mismas. Pero, ¿qué hace que una palabra sea una grosería y otra no sea una grosería? Bueno, en primer lugar, tanto en latín como en español, como en inglés, como en la gran mayoría de las lenguas del mundo, las groserías siempre suelen tener que ver con palabras que son consideradas como sucias. Sucias tanto en el sentido sexual como en el sentido más como de excremento. Todo lo que es tabú, todas las palabras que son relacionadas con cuestiones tabú pueden terminar siendo una grosería. Pero hay palabras que se refieren a cosas, entre comillas, sucias, que no son groserías. Y es que la mayoría de groserías tienen como su versión, como su clean version, como su versión limpia. Por ejemplo, de la grosería culo tenemos la clean version trasero, de la palabra coño tenemos vagina y de mierda tenemos pupú o caca. Y es que una cosa muy muy genial que tienen las groserías, otra cosa muy genial que tienen las groserías, es que debido al impacto social que tienen, permiten expresar cómo nos sentimos respecto a esa palabra. Porque precisamente por el impacto que tienen, están, o sea, las groserías son palabras que están cargaditas de emociones. Por ejemplo, me explico. Si yo digo, bueno, venía caminando con mis zapatos nuevos recién estrenados y pisé caca de perro. No es lo mismo que decir venía caminando con mis zapatos nuevos recién sacados de la caja y pisé mierda de perro. Porque diciendo mierda estás demostrando desde dónde miras la caca que pisaste. O sea, cómo te sientes hacia esa caca. Y además, cómo te sientes en el momento. Sin decir más palabras, ya solamente con decir mierda estás diciendo que estás arrecho, que estás indignado. Y esta es la maravilla de las groserías, que son palabras que son una sola, pero dicen un montón de cosas. Son palabras selectivas. Tú no vas a decir mierda delante de tu profesor, por ejemplo, pero sí delante de tus amigos o de tus hermanos. Entonces sí, son como palabras muy versátiles. Ahora entonces cabe preguntarse por qué entonces coño, por ejemplo, coño es una grosería y vulva no. O por qué mierda es una grosería y caca no. Si al final pues significan lo mismo y ambas palabras intentan como designar una cosa entre comillas sucia. Bueno, pues la respuesta a esto suele estar en qué clase social dice cada palabra. Porque es que si la clase social, vamos a decir baja, dice, por ejemplo, o suele decir cuca, huevo, coño, culo, entonces el resto de las clases sociales van a empezar a considerar esas palabras vulgares. No sé si recuerdan, en algún episodio ya lo dije, que dependiendo de las clases sociales, las maneras de hablar cambian mucho. Entonces cada clase social tiene como sus propias palabras, sus propias expresiones, su propio cantado. Entonces, claro, las palabras que empiezan a considerarse como parte de, digamos, las clases sociales más bajas o la gente más humilde o la gente... Sí, bueno, ustedes me entienden, pues comienzan a considerarse que esas palabras son vulgares y empiezan a tener una connotación un poco oscura. Mientras que las palabras que pertenecen, digamos, a las élites, a las... Bueno, que las clases sociales más altas las dicen, acaban siendo como los términos aceptados, ¿no? Y bueno, como había dicho antes, las groserías suelen ser palabras que denotan cosas tabú. Siempre lo han sido. Y muy acertadamente los romanos llamaban a las groserías nuda verba, que significa palabras desnudas. O sea, está muy bien construido porque entonces diciendo nuda verba estás refiriéndote a que son cosas que designan, o sea, son palabras que designan cosas que deberían estar cubiertas por ropa o por otra cosa. Y es que su, digamos, el top 10 de groserías de los romanos era precisamente vainas que tenían que estar cubiertas, porque las groserías son. En primer lugar, por supuesto, cunus, que significa coño, ya lo sabemos. Futuo, que es como coger. Méntula, que es como pene. Verpa, que es un pene erecto. Culus, que es la misma de ahora, culo. Pédico, que es como el equivalente a joder. Caco, que es cagar. Y rumo, que es mamar el huevo. Ay, Dios mío. Marico, qué pena, esta vaina la oye toda mi... Bueno, yo no sé si toda mi familia, pero verga, mis tías y eso. Bueno, para adelante. Y felo, que es como violar con la boca. O sea, como obligar a que alguien te mame el huevo. Que, bueno, si se dan cuenta, lo que dije antes, ¿no? Las groserías siguen siendo las mismas. O sea, han pasado siglos y siglos y siglos y seguimos considerando groseras las mismas cosas que los romanos. Excepto por una cosa. Una de las peores groserías para los romanos era lándica, que significa clítoris. O sea, a ti en esa época te decían clítoris y mátate. O sea, mátate. Era la peor vaina que te podían decir. ¿Por qué? Porque hoy en día el clítoris no es ninguna grosería. Alguien te dice clítoris y dices, ajá. ¿Y entonces? Y es que, bueno, para explicar por qué lándica era una grosería tan fuerte, habría que entrar primero en el tema de que se suelen hacer groserías con las cosas que nos importan. Y es que a los romanos les importaba mucho el clítoris. En ese sentido, la sociedad no avanzó. Pero bueno, esto pasaba porque ellos tenían la creencia de que para que la mujer lograra quedar embarazada, tanto el hombre como la mujer tenían que tener un orgasmo durante el acto sexual. Entonces ellos se dedicaron por mucho tiempo a estudiar el clítoris, a entenderlo, para así saber cómo estimularlo. Ah, eso sí, con la boca, ¿no? Porque mamarle la cuca a una mujer era también una vaina bien denigrante. Bien, bien denigrante. Porque claro, las mujeres eran consideradas una cosa sucia, ¿no? Pero bueno. Entonces sí, ellos se dedicaban mucho a entender el clítoris para saber cómo estimularlo, para que la mujer tuviera un orgasmo para así lograr que quedara embarazada. Ojalá hoy en día todavía tuviéramos la creencia de que para quedar embarazada la vaina tiene que ser así. Otra razón por la que el clítoris era una grosería es porque se relacionaba mucho el clítoris con las lesbianas. Que bueno, la asociación es un poco obvia, ¿no? Pero no por lo que ustedes creen. Porque los romanos pensaban que las lesbianas tenían un clítoris gigante. O sea, ellos pensaban que los clítoris de las lesbianas eran como unos penes y que ellos lograban penetrar a sus parejas con su pene. ¿Y por qué pensaban esto? Bueno, porque ellos tenían esta idea de que las personas estaban como hechas como con cuatro compuestos, que serían caliente, frío, seco y mojado. Entonces los hombres eran calientes y secos y las mujeres eran húmedas y frías. Entonces cuando una mujer pasaba mucho tiempo con otras mujeres, su composición corporal cambiaba y pasaba de ser fría y mojada a caliente y seca. Y ese cambio de componentes hacía que su clítoris creciera y creciera y creciera y se convirtiera en un superpene. Y bueno, que de hecho en esa época no se llamaban lesbianas. La palabra latina para lesbiana era estribades, que de ahí viene el inglés triving, you know. Y claro, como les dije antes, las mujeres no eran muy bien vistas por la sociedad latina y por lo tanto las lesbianas estaban súper mal vistas. O sea, ser lesbiana era ser sucia, o sea, estaba mega mal visto. Que yo sé que siempre se suele decir que no, que los romanos veían muy bien la homosexualidad, no les importaba. Sí, mientras que fueras un hombre y que fueras activo. Porque si eras una mujer gay o eras un hombre gay pasivo, mal. De hecho, no existía esta distinción de heterosexual y homosexual. Porque los hombres podían estar con mujeres, con otros hombres o incluso con adolescentes. Pero lo que sí había era la distinción de activo y pasivo. Y decir pasivo era tremenda grosería. O sea, era bien feo que te dijeran pasivo. Que de hecho la palabra latina para pasiva era quinaedus. Pero sí, en la antigua Roma, si eras un hombre gay que penetraba, no hay ningún problema. Pero si eres el penetrado, mal, vergonzoso. Si eres una mujer gay, sucia, mala, horrible. Y por eso, bueno, utilizaban clítoris como grosería. Y yo me imagino que alguien que me está escuchando se estará preguntando, bueno, pero ¿cómo hoy en día podemos saber qué cosas eran groserías para los latinos si ninguna de las personas que está viva ha escuchado el latín realmente? Nadie lo vivió y ¿no tenemos como una manera real de saber qué era grosero y qué no? Bueno, un método es recurrir a los tipos de texto en los que aparece cada palabra. Por ejemplo, si una palabra aparece en un texto culto, digamos filosófico, académico, y luego aparece en teatros y aparece en grafitis, porque sí, había grafitis y tenemos como restos de esos grafitis, pues probablemente esa palabra que aparecía en todos esos lados era una palabra normal que no tenía ninguna connotación. Pero si luego la palabra aparecía, por ejemplo, en un teatro y lo decía un personaje que era un personaje malo o sucio y luego esa palabra también aparecía en grafitis, pues probablemente era una palabra groserita. Pero si las palabras solamente aparecían en grafitis, era tremenda grosería. O sea, era una vaina sucia que no decía nadie delante de sus papás. Y bueno, también se hace trampa, ¿no? Porque hay romanos que escribieron textos sobre lenguaje apropiado. Entonces tú lees los textos y ahí te dice qué palabras decir y qué palabras no. Y bueno, hasta aquí el sexto episodio. Espero que te haya parecido interesante. A mí la verdad es que el tema de las groserías me parece muy, muy, muy curioso, porque yo creo que qué cosas son groseras según qué lengua puede decirnos mucho de la sociedad que habla esa lengua. Es como una especie de indicador saber qué se considera grosero y qué no. Si llegaste hasta aquí, por favor, déjame un comentario o algo. No sé, déjame saber si te gustó o si no. Tengo Instagram y Twitter de la cuenta. Es arroba más allá de la n. En esas dos cuentas monto más contenido. A veces hago hilos en Twitter. Monto foticos en Instagram contando huevonadas. En fin, que hay más, hay más que además de estos podcasts en los que me oyes. Es arroba más allá de la n. ¿Ya lo dije? Bueno, lo vuelvo a decir. Arroba más allá de la n. Y también mi Instagram personal arrobalabela.isa o mi Twitter personal arroba indiflower con doble r. Bueno, por última vez, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.